Gracias por ver el video. Gracias, doctor Roque Espaillat por estar acá. Hace un tiempo que no nos visitaba. Su agenda está bastante ocupada, pero ya que lo tenemos aquí sentado frente a mí y para el público de la hora con Gregory, les reitero la bienvenida y vamos a hablar de temas electorales, doctor. Gracias, doctor. Para mí siempre, siempre es grato estar aquí contigo. Mire, para ponernos al día, usted en este momento es el candidato presidencial del Partido de la Esperanza Democrática, Partido de Esperanza Democrática. Ese partido está en la casilla treinta y dos, correcto? Así es. Muy bien. Su inscripción se produce en el día de la fecha que es límite para que las agrupaciones políticas pues inscriban sus candidatos congresuales y presidenciales también. Usted tiene una tarea dura ahora por delante promover esa candidatura. Tiene ya varios años que ha promovido primero un sentimiento, una visión, una vocación, una alerta a situaciones que ustedes en rescate democrático siempre han considerado que no están a favor de la sociedad. Y me gustaría que poniéndonos al día nos diga qué pasa ahora que se inicia ya la recta en la línea para llegar al día final que es el diecinueve de mayo, día de las elecciones. Mira, Gregory, el desafío continúa. Es una tarea enorme, llena de dificultades, de vicisitudes, de tropiezos, de resbalones, pero también es un deber que tenemos con el país. Y nadie puede rehuir a su deber, al deber con la patria. Porque mira, yo digo que esto no se trata de política, esto se trata de una decisión patriótica que se canaliza a través de la política como única ruta para tú accesar al poder y el poder político es la herramienta de transformación de la sociedad. Hoy día, mientras estamos aquí esta noche, tenemos de frente el derrumbe de los vestigios de institucionalidad que quedaba en Haití, lo cual, Gregory, va a tener consecuencias funestas para nosotros, escríbelo. Pero eso se acompaña de un gobierno que tiene una política de endeudamiento irresponsable, perversa, descontrolada, alocada. Solo en el mes de enero del 2024, la deuda nuestra aumentó en 431 millones de dólares, casi 30 mil millones de pesos, en un solo mes que se incrementa. El promedio de endeudamiento ha sido 1.430 millones de pesos diario. Y si a eso tú lo combinas con una debilidad institucional terrible en este país, donde los órganos del Estado dominicano claramente están fallando, claramente están funcionando mal. Si a eso tú le agregas el tema medioambiental, que tenemos una crisis medioambiental que se cierne sobre nuestros horizontes en los próximos meses y años. Y todo eso tú lo combinas con una pérdida de legitimidad de toda forma de autoridad y una pérdida casi absoluta de la credibilidad en toda forma de liderazgo en República Dominicana. No hay un país donde haya ocurrido esa combinación de elementos y factores que no haya sobrevenido una crisis política, social y económica. ¿Cuál es el agravante nuestro? Que hay una crisis social, política y económica en Venezuela. Bueno, es doloroso, es terrible, pero tú tienes a Colombia al lado. Pero si aquí generamos niveles de intranquilidad social, de inestabilidad política, de crisis económica. Si generamos eso, vamos a tener una isla con un caos en Haití y inestabilidad social en la República Dominicana. Y ese es un escenario funesto que todos debemos contribuir a que no ocurra. Pero mire, si un representante del gobierno, del partido de gobierno, o un diputado del gobierno, o el presidente de la República, le escuchan a usted esto que ha iniciado en el programa conversando conmigo, le van a rebatir cualquiera de ellos inmediatamente, que cómo vamos a tener una crisis social en República Dominicana si tenemos un momento donde la asistencia social por parte del gobierno está en su máxima expresión, donde se están construyendo escuelas, donde se están construyendo puentes, donde se está faltando, donde se está subvencionando los combustibles. Entonces, todas esas bondades que escuchamos, por ejemplo, que dice el gobierno, el señor presidente, el 27 de febrero en su discurso, cuando escuchamos eso, ellos se lo van a rebatir con eso. Entonces, ¿dónde es que está la verdad, doctor? En lo que usted plantea en ese riesgo, si es un riesgo verdadero, o se le aclara y se le dice, no, doctor Espaillat, mire cuál es la situación de República Dominicana. Y usted escucha el discurso del presidente de la República, y entonces ahí ya está compensado esa inquietud. Entonces, el votante, el elector, ¿cuál de los dos tomará? ¿Cuál le prestará atención? Mire, el elector está claro. Febrero 18 habló fuerte y claro. 79% de los dominicanos inscritos en el padrón electoral, o no fueron a votar, o votaron por una opción diferente al PRM. Entonces, si ese país que el presidente describió en su discurso fuera real, ¿por qué no lo votó el 80% a él, a su propuesta y a su partido? No, fue lo contrario. El 80% del electorado los rechazó en la forma de abstención o en la forma de votar por otra opción. Entonces, no encaja la narrativa del éxito y la prosperidad con la reacción del electorado ante esa propuesta política. Entonces, ¿la elección del 19 de mayo necesariamente no va paralelamente en la dirección que tuvo la elección municipal el 18 de febrero? Absolutamente. Nunca han ido en sintonía. Mira qué va a pasar en mayo. En mayo, si no hubiésemos tenido una opción electoral diferente como la que representa el cobrador, íbamos a condenar a los dominicanos a la siguiente situación. A la desgracia de tener que elegir entre Luis o Lionel. ¿Qué iba a pasar ahí? Una parte del país iba a decir, pero ¿cuál es la diferencia entre Luis y Lionel en términos éticos? Ninguna. Mejor me voy con Lionel que por lo menos es más preparado, más académico. Otro iba a decir, pero para volver atrás, continuemos con lo que está. Por eso es que la propuesta del cobrador tiene el tamaño, tenía el tamaño de una hormiga, pero molestaba como un elefante. Porque nosotros le decimos a los ciudadanos que ese sistema político que está ahí, que es lo mismo, Gregory. Luis, Lionel y Danilo son los tres caras de la misma moneda y aliados estratégicos además. Y te lo voy a demostrar con argumento. Ahora, todo ese sistema que está ahí es lo mismo. Todo ese sistema podrido y roto es lo mismo. Son ellos que le han robado la dignidad al dominicano. Son ellos que le han quitado al país y a este pueblo su dignidad, sus valores, sus oportunidades. Este es un sistema político que mantiene a los dominicanos en la pobreza, en el desamparo, en el desaseo, en la desesperanza, Gregory. No nos llevemos de cifras bonitas porque una cosa es crecimiento económico y otra cosa es equidad. Ojo, porque mira qué pasa. Si en esta sala habemos tres personas y el per cápita es 3.000 dólares, bueno, la economía produce 9.000 dólares y toca en el per cápita 3.000 a cada uno. ¿Verdad? Si el PIB sube de 9.000 dólares a 18.000, pero tú te quedas con 15.000, el director y yo seguimos la pobreza, pero la economía se duplicó. La economía dominicana se ha triplicado en los últimos 40 años. Ahora, ha disminuido la pobreza. Pero no proporcionalmente, entonces. No, porque no se derrama sobre la pirámide social. Gregory, mira, no nos engañemos. Hay que decir la verdad. 80% de la pirámide laboral dominicana gana 30.000 pesos o menos. Eso es 16 dólares al día. El 80%. El 80%. Está en la TCS y tú vas a ver. Es peor de ahí. Yo me cuido en la cifra. Pero esa es la realidad. 16 dólares al día. Eso es lo que gana un americano como salario mínimo en una hora. Sin embargo, la gasolina en Estados Unidos está 3.20 y aquí está 5 y pico. Dime. ¿Tú sabías que un dominicano pobre paga un kilo de electricidad tres veces más caro que una industria en el estado de la Florida? ¿Te parece lógico eso? ¿Te parece lógico que la factura eléctrica en este país es el doble del precio que compran los gobiernos en Centroamérica? Entonces, son desafíos que tenemos como país. ¿Qué no podemos pensar? ¿Quién puede pensar aquí que el retorno de Lionel puede ser la redención de nuestros males? Eso es agua pasada. El tipo que regaló a Barrigol, que descuartizó los bienes de la República, que descuartizó la industria de azucarera, que entregó el sector eléctrico y eso nos ha costado más de 25 mil millones de dólares en subsidio eléctrico. Pero tampoco lo puede ser Luis Abinader. Cae dos proyectos ahí eléctricos de casi 400 mega cada uno en Manzanillo. Y después del licitado y todo el proceso culminado, le hicieron una modificación a la tarifa y le aumentaron casi un 10%. O sea, tú me ofreciste venderme a 10 y yo después que tú ganas, porque fuiste el más barato, te digo, no es a 10, yo te voy a comprar a 11. Pero ahí no para la infamia. La declararon empresa fronteriza y por ende exenta de impuestos porque está en la zona fronteriza. Pero la ley establece que para tú acogerte y calificar dentro de esa ley de incentivos fronterizos, tú tienes que hacer una transformación de materias primas. Y una empresa de generación eléctrica transforma materias primas. Esas son las realidades. Porque este país ha sido abusado durante demasiado tiempo. Los políticos nos han mentido cuando están abajo y nos han robado cuando están arriba. Todos. Todos sin excepción. Mire, como le mencionaba de la tarea que tiene de aquí al 19 de mayo para buscar un voto que pueda acercarlo a la presidencia de la república, le pregunto, ¿hay una cantidad amplia de personas que votan en las elecciones que votan por la relación primaria con el partido o con el enlace de quien representa al partido? Por razones de tiempo, no sé si usted podrá haber cubierto cuantitativamente la geografía nacional en una cantidad de personas que van a votar que sepan que si votan por usted, conocen a alguien o que lo conozca a usted o que conozca a alguien cercano a usted. O sea, esa relación de yo que voy a votar por usted para estar donde el capitán me vea cuando usted gane. Y hay una cantidad importante de personas que votan con ese tipo de razonamiento. Hay otros que votan por la atención que le prestan a lo que en estos minutos de conversación usted ha expresado. En esa parte en el que vota pensando en que de una u otra forma personalmente puede tener algún beneficio o alguna cuña en el gobierno, ¿cómo está usted en ese sentido de avance? Mira, yo no miento. Ciertamente una campaña en nueve semanas es todo un desafío, sobre todo cuando es una propuesta como la nuestra donde nosotros no tenemos dinero. Nosotros vamos trabajando el día a día, el hora a hora, porque yo digo claramente, Gregorio, yo digo claramente que el empresario que aporta esta campaña, creyendo que ese aporte lo protege mañana o que lo va a beneficiar del gobierno, está votando su dinero conmigo. Porque yo no voy a entregar la república a cambio de donaciones. El que lo crea perdió su dinero, que se lo lleva a Leonel o se lo lleva a Luis. Que no me lo traiga a mí. Los principios no se negocian. Los principios no tienen cifras. Entonces hay que estar claro en eso. Segundo, el que venga a esta propuesta política creyendo que participar conmigo, participar con nosotros, es el pasaporte para disfrutar del Estado y beneficiarse, también está perdiendo su tiempo. Yo, presidente, conmigo va al gobierno lo mejor que tenga el país. Incluyendo gente del PLD, incluyendo gente del PRM, incluyendo gente de la FUBO. No, porque hay serios, honestos y competentes en todos los partidos del sistema. Infelizmente eso no llega a nada en esa partidocracia tradicional. Pero también hay que buscar gente fuera de los partidos. Porque el país somos todos. Y los desafíos que tiene el país, la política no tiene, la partidocracia no tiene solución a los problemas del país. Porque esa partidocracia es parte del problema. Entonces, ¿cómo vamos a buscar la solución en quienes son el problema? Y te digo algo más. Los dominicanos sabemos perfectamente lo que no queremos. Todavía no ven clara y nítidamente lo que sí quieren. Que es una propuesta ciudadana, distinta, con fuerte componente ético. Y esa es la tarea de nosotros, visibilizarnos aún más. Porque nadie quiere a quien no conoce. Entonces, clave aumentar el nivel de conocimiento. Yo me he estado trabajando con eso, con las uñas. Gracias a Dios, hemos tenido éxitos importantes en la comunicación de redes. También los medios, gente como tú que siempre nos ha invitado. Y todo eso nos ha ido permitiendo, digamos, crecer en un nivel de conocimiento. Entonces, mira qué situación se da. Que el índice de adhesión de votantes dentro del universo que nos conoce es altísimo. Es altísimo. Casi un 25% de los que conocen la propuesta del cobrador deciden votar por ella. Entonces, ¿cuál es nuestra tarea? Que de aquí a mayo al menos nos conozca el 80% de los dominicanos. Método a utilizar, doctor. Porque usted, el cobrador, la figura del cobrador es una sola. Y nos falta tanto tiempo. Así es, es un desafío enorme. Y los recursos sí son importantes porque con una buena campaña publicitaria se llega. Pero ya usted lo ha dicho, si hay donación, si hay aportes para la campaña, es con el compromiso de que se aporte a una campaña que quiere lo mejor para el país. ¿Cómo lograr ese...? Mira, todo el que tiene un porqué encontrará un cómo. Hasta el día de hoy nosotros hemos hecho cosas que si lo hubiésemos pensado antes de iniciarla, desde el punto de vista racional, no lo hubiésemos hecho. Y están hechas. Y están hechas. Hoy día, mira, yo vi hace unos días que me presentó un colaborador del equipo una relación de la publicación de la encuesta Centro Económico del Cibao de Leonardo Aguilera, que es presidente hoy día de Rafidonza. En la primera encuesta marcábamos 0.2. Luego, una o dos semanas después, 0.6. Luego, 0.8. En la última, casi como dos semanas, marcábamos 1.6. Un crecimiento exponencial. Sí, la cuarta fuerza política, digamos. Pasamos de ser el más grande de los pequeños a ser el más pequeño de los grandes. Pero mira qué cosa muy interesante. Tú sabes por quién ellos preguntan en la encuesta. Por Roque Espaillat, el hombre. Pero mi amor, Leo, pues somos amigos. Leo, yo tengo dos años diciendo el cobrador. Pregunta por el cobrador. Pero el hombre, yo recuerdo el hombre, el hombre era vincho. Claro, pero eso viene de que ha existido una parte, un tramo de nuestra campaña. No, pero ese cuestionario, doctor, ¿usted está seguro que un cuestionario de esa encuestadora cuando se refiere a Roque Espaillat, el hombre? Sí, está ahí, claro. Sí, doctor. Claro, yo lo pude enviar. Así es. Pero comuníquese con ellos o su equipo. No, yo lo dejo porque yo sé que ellos están haciendo su trabajo y su corazón tiene dueño. Y sus intereses están en el trabajo. Porque en tal caso ha de decir el cobrador. Pero lógico. El apodo que se estila en las encuestas. Claro. El nombre. Pero además, Gregorio, el cobrador es una marca 20 veces más fuerte que Roque Espaillat. Porque poco lo que se ha dicho es Roque Espaillat, Roque Espaillat. Ahora, el cobrador es una marca que gracias a Dios funcionó y se ha posicionado al corazón de muchos dominicanos. Muchos televidentes se estarán diciendo, pero bueno, me gustaría que él dijera qué es lo que él cobra, el cobrador. Bueno, nosotros hemos cobrado ya facturas. Hemos llevado a la justicia una serie de funcionarios, de alcaldes en la Romana, de alcaldes en Jaquiméyes, funcionarios de este gobierno, de gobiernos pasados. Pero tenemos todos los dominicanos que seguir cobrando facturas. Porque, Gregorio, un sistema político que no nos da salud, que no nos garantice educación para nuestros hijos, seguridad en nuestras calles, no debemos cobrarle a los políticos lo que nos han hecho. Nos han dejado, nos han robado la dignidad de este pueblo. Somos un pueblo que ellos han tratado de quitarnos la dignidad de todas las formas posibles. Nos obligan a transportarnos a un trapo de guagua de hace 30 años de antigüedad. Nos obligan a ir a unos hospitales donde lo tratan de forma inhumana. ¿Tú crees que es posible? La esposa de un conocido mío de Barahona tiene un cáncer de mama, grado 2. Tiene que venirse a dar quimio aquí en la capital. Tiene que llegar a las 5 de la mañana ahí para terminar a las 2 del día dándose quimio. En el sur no hay un centro de quimio. No hay. Y coger en una guagua. ¿Tú sabes lo que es una quimio? La agresión, ¿qué es eso? Y coger para Barahona. Y así nos hablan los políticos del desarrollo y la alta inversión del gobierno en el sistema de salud. Y Llobinader dice, a boca llena, la mayor inversión en la historia de la República Dominicana en el sector salud ha hecho nuestro gobierno. Oye muchachos, vete a los hospitales a ver cuál es la realidad de lo que pasa ahí. Porque el papel en PowerPoint todo es bonito. Y el secreto de esos papeles y todos esos números que le enseñan. Él se lo cree. Él se lo cree. Ahora el drama humano de los hospitales es una tragedia. Tú puedes creer que un dominicano que tenga un fallo renal en Bauruco, en Independencia, en Pedernales, y tiene que darse diálisis cada día, tiene que ir a Barahona o Azo. Dígame. Tú sabes qué hay que hacer aquí. Y una de nuestras propuestas, ¿eh? Nosotros tenemos una serie de propuestas en el sector salud. Una es que todos los médicos que terminaron su formación académica y están esperando por su pasantía, vayan a las escuelas. Y a cada médico se le asigne 100 estudiantes. Para que ese médico sea el responsable del seguimiento al desarrollo psicomotor de ese niño. Que sepamos, Jorgito, tiene 7 años. ¿Cuál es la curva de desarrollo de ese niño? ¿Cuál es la curva de desarrollo de ese niño? ¿Cuánto debe pesar? Pesa 10 libras menos del peso ideal para esa edad. Y tener toda esa métrica y darle respuesta a eso. Ah, que el niño tiene un problema de insuficiencia alimentaria. Le falta aminoácido, le falta vitamina. Y que podamos invertir ahí en nuestra gente. Pero lo mismo haríamos con la odontología. Que todos nuestros niños en las escuelas tengan un chequeo periódico, como manda la ciencia de su salud bucal. Porque tú sabes cuál es el problema. Que la niña tiene una carie. Esa carie le afecta, esa bacteria le afecta una válvula cardíaca y cuando tienen la vida adulta tienen un problema cardíaco. Que ahora lo evitamos con 500 pesos y luego sale en la vida adulta y cuesta 300 mil en un hospital. ¿Y para eso qué se necesita? No se necesita nada. Eso es, nosotros planteamos en el sector salud que los funcionarios vayan a los hospitales públicos. Porque si el sistema es tan bueno y es tan maravilloso como los políticos nos dicen, que los funcionarios vayan al sistema de salud. ¿Cuál es el problema? Ellos no dicen que es maravilloso. Tienen 30 años diciéndonos que es la ciudad sanitaria y que hemos invertido y que hemos remodelado. Y Danilo dijo, la revolución del sector salud de mi gobierno. 32 hospitales, qué sé yo cuántos hospitales intervenidos. Una inversión de 80 mil millones. ¿Y por qué ellos no van? Le pico un moquito y cogen para Miami. Y entonces el pobre pueblo, ¿dónde va? Aquellos almacenes de moribundos. Entonces, hay que tomar decisiones valientes en este país. Que no la va a tomar Luis ni la va a tomar Don. No recuerdo una imagen de un funcionario de cualquier gobierno. Y de cualquier nivel. Prestándose atención en un centro de salud público. No recuerdo haberla visto. Tú sí tienes 30 años yendo de las altas inversiones del Estado en el sector salud. Y en la educación por igual. Tú sabes que nosotros planteamos en el sector educación. Hay que arrancar la política, sacarla así de cuajo. Como tú sacas una hierba mala y la bota. Hay que sacar la política de la salud y de la educación en este país. En la educación está la política. Adiós, pero el secretario general de la ADP no es un militante político y diputado del PLD. Y viven haciendo política en la salud. Ese es un gremio, doctor. No del sector institucional. Pero ese gremio, ¿quién lo preside? Que es el que coordina las acciones de los funcionarios y empleados del sector salud. De los profesores, no de la ADP. Y tú sabes qué pasa con la ADP. Que hay que descontarle a cada maestro una porción de su salario para que vaya a la ADP. Y eso tiene miles de millones, esa ADP. Y tiene tienda electrodoméstica y una serie de cosas. Tipos que viven como príncipes. Eso yo lo voy a arrancar de cuajo de la educación dominicana. En la educación dominicana hay que garantizar los derechos de los profesores. Pero todos los profesores van a entrar en un proceso de reentrenamiento y de formación de nuevo. Y al final de tres meses de entrenamiento, una evaluación. El que se quemó, tres meses más de reentrenamiento. Se quemó de nuevo, se va. Doctor, ¿y por qué hay pronunciamientos que se escuchan en campaña de candidatos que han ganado la presidencia de la República? Y también pasa con las alcaldías que se hacen compromisos y luego que se asume el cargo. Nada que ver con lo que se había prometido. ¿Tú sabes por qué? Porque no lo llevan en el corazón. No le importa el país. Dicen lo que el marketing les recomienda decir para ganar votos. Pero el caso más patético es Luis Abinader. Y ese no anduvo el país de arriba abajo. Diciendo, yo soy la honestidad. Yo te propongo, Dominicano, un cambio ético. Para que la decencia vaya al gobierno. Para que el dinero del pueblo termine en las manos del pueblo. Yo soy ese cambio. ¿Y apadrina un esquema de corrupción? Yo soy el cobrador. Y Luis Abinader es el encubridor de los corruptos de su gobierno. Esa es la realidad. Bien. Doctor, vamos a hacer una pausa. Al regreso quisiera tocar un tema que me interesa conocer. ¿Cuál es su enfoque? La situación de Haití. La situación de Haití. Usted que bastantes veces ha pernoctado y ha estado en los distintos puntos de la frontera dominicana con Haití. Venimos en breve con el doctor Roque Espaillat, candidato a la presidencia para el 19 de mayo del Partido Esperanza Democrática. Venimos en breve. Bien, continúo conversando con el doctor Roque Espaillat. Mire, Haití, ¿cuál es el concepto, el criterio, la receta que usted tiene, la visión sobre esa situación que, si bien está dándose allá en ese país, pues es como los ciclones, las ráfagas de viento. Nos llegan a nosotros, las sentimos nosotros. Mira, Gregor, es un punto vital y una de mis mayores preocupaciones es el tema y la realidad haitiana, la tragedia haitiana. ¿Qué nosotros planteamos para la frontera? Nosotros, y lo vamos a anunciar en los próximos días, nosotros planteamos un muro, pero un muro de verdad. El de ahora tiene 10 pies, nosotros planteamos un muro de 30 pies de altura. Que dé una señal clara e inequívoca, que de aquí para acá a nadie se le ocurra cruzar. Además no tendría como cruzar, es un muro integral, moderno, sólido. No ese corral de chivo que han hecho esta gente. Dos, nosotros planteamos un plan de dominicanización de la frontera. Dominicanización de la frontera. Crear colonias agrícolas, donde le vamos a decir a los dominicanos, vamos a hacer un levantamiento a la orilla del río Samaqui. Y todos los ciudadanos que sean de provincias frontalizas, le vamos a decir, si tú quieres vivir aquí o quieres volver a tu ciudad, a tu lugar de origen, donde vas a tener un empleo garantizado, salud de calidad para tus hijos y incentivos del Estado. Todo empleado público en la frontera va a ganar el doble de lo que gana en cualquier otro lado del país. Nosotros tenemos la decisión... Pero ese empleado público, ¿en qué trabajaría allá? No, los actuales. Los que trabajan hoy día, le vamos a duplicar el salario. Muy bien, pero se trasladarían allá y ¿cuál sería su labor? Bueno, los que se trasladan allá, nosotros le vamos a decir, mira, aquí hay 100 áreas de tierra, nosotros te vamos a dar el acompañamiento técnico y el financiamiento a tasa de cero. Y todo lo que tú produzcas ahí, con nuestro acompañamiento, con nuestra supervisión, te garantizamos la compra a un precio que te garantice rentabilidad. ¿Tú crees que una familia que se gana 800 mil o un millón de pesos cada año en la frontera va a coger para acá? Ahora, ¿qué vamos a hacer con esos productos que compramos? Usarlos en los hospitales, en las fortalezas y en las cárceles de la zona. Y si sobrara frutales o lo que fuera, o víveres que se siembren, van para el desayuno escolar. Porque el gobierno, el Estado, tiene el consumo garantizado. Vamos a garantizar a los productores que puedan producir. Ese plan de dominicanización de la frontera, a través de esas colonias agrícolas, tuvo éxito en la era de Trujillo. Hay que reconocérselo. Y ese es un modelo que hay que retornar. Porque no hay una nación en el mundo cuya frontera haya quedado deshabitada, que no haya sido ocupada por el lado más pobre. Y al mismo tiempo, haciéndonos la hipótesis de que se realiza esa propuesta que usted está planteando, el habitante de Dajabón, por ejemplo, que el alcalde en días pasados de Dajabón, indicaba que un porcentaje altísimo de quienes viven en Dajabón son ilegales haitianos. Inaceptable. Aquí no vamos a dejar un ilegal. Nadie puede estar ilegal en este territorio. Lo vamos a perseguir con todo el peso de la ley. Pero no solo al ilegal. Primero vamos a comenzar por el que lo contrata. Una de nuestras propuestas, ¿tú sabes qué? 10 mil dólares de multa a cualquier empresa que contrata ilegales. Por cabeza. Doctor, pero habría que hacer modificaciones, porque hay una ley, la ley 80-20, que es bastante conocida. Eso puede decir, ¿y quién la cumple aquí? El primero que la viola el Estado en sus obras. ¿Tiene establecido cuál es la sanción pecuniaria para la violación de ella? Mira, cuando hay voluntad y decisión, desde el solio presidencial, los países se enderezan. Si es 10 mil, es 10 mil, yo te la voy a inscribir en la DGI. Ahí mismo te la inscribo, en la finca, en la finca tal, mándame la georreferencia y el teléfono. Listo, inscrito ahí mismo. Tú no puedes tramitar facturación ni nada hasta que no pague esos 10 mil. Si es una empresa inmobiliaria, no puede vender un apartamento hasta que no pague esa multa. Oye, desde que a tres constructores a este país le cobremos 150 mil dólares cada uno y se acaba el arrago. Es tan simple como eso. Ahora, ¿cuál es el problema? Pero no se está haciendo, doctor. Ahí hay voluntad de eso. Haití, para los políticos, tanto para Leonel como para Luis, es una cantera de conseguir votos a través del supuesto nacionalismo. ¿Cuál nacionalismo? Tú oí tú que un presidente cambie su país permite que se roba el dinero del pueblo. ¿Tú crees que un presidente cambie su país entrega los aeropuertos por 37 años? 1.900 millones, cuando eso va a producir más de 15 mil millones. ¿Cuál es el nacionalismo de esta gente? Por eso que yo le digo a los dominicanos que hay que votar 32. 32 para limpiar este país, para organizar la casa y devolverle el poder a los ciudadanos. Yo no quiero poder para mí. Es que los ciudadanos nos ayudan a devolverle el poder a los ciudadanos. Porque nosotros somos los dueños de este país. No son las 10 familias. Los dueños de este país somos 10 millones y medio dominicanos. Que tenemos igual derechos. Que debemos tener oportunidades igual. Y este país, Gregory, lo vamos a poner de pies. Vamos a levantar este país. Pero no con una retórica nacida desde aquí, desde la cuerda vocal. Desde aquí, desde un cerebro pensante, rodeado de lo mejor del país. Y un corazón cambie esta tierra. Esa es la combinación. Y te voy a dar un ejemplo. Estados Unidos a través del Neal Choring. ¿Qué ha pasado con eso? ¿Qué es el Neal Choring? El Neal Choring es una política de Estados Unidos que dijo, décadas de mercancías baratas desde Asia no compense el riesgo de tener, digamos, los insumos para alimentar nuestra población tan lejos. En China, que es un competidor geopolítico en la escena global. ¿Qué decidieron ellos? Porque los gringos no son tontos, ¿eh? Atraer inversión y producción a los confines físicos de Estados Unidos. ¿Tú sabes qué ha pasado con eso? Que en México en los últimos ocho años han aumentado las exportaciones a Estados Unidos en 204 mil millones de dólares. Y nosotros estamos aquí, oye, aquí en República Dominicana estamos más cerca de la costa este de Estados Unidos que en México. Pero hay más de 200 millones de consumidores en la costa este. ¿Cuál es la lógica, la explicación, Gregorys? Para que una mercancía vía aérea de Asia a Estados Unidos toma más tiempo que por vía marítima de la costa norte de nosotros a la costa este de Estados Unidos. ¿Y por qué no hay una infraestructura de empresas desarrollándose aquí? Nosotros planteamos crear un millón de empleos en siete años pero empleos cuyos salarios serían mil dólares. Ahora, ¿por qué eso no ocurre? Porque yo soy un genio, lo voy a lograr. No, porque eso no puede ocurrir si primero no le metemos esto, muñeca, al sector eléctrico. ¿Tú sabes cuánto es el costo de la tarifa eléctrica? La tarifa industrial en la Florida. 6.86 centavos. Aquí cuatro veces más. Entonces, ¿quién va a venir aquí? Es el doble de Centroamérica. ¿Quién va a venir aquí? Si no hay seguridad jurídica, ¿quién va a venir aquí? Si hay un sistema educativo que está formando a nuestros jóvenes para el pasado, no lo forma para el futuro. ¿Cómo así para el pasado? Yo por aquí lo estamos enseñando a sumar que 2 más 2 a 4. Y tú sabes la disrupción tecnológica que viene en el mundo de hoy. En Corea ya hay empresas de inteligencia artificial que te preparan un caso legal mejor que los mejores abogados de Corea. El mundo cambió y estos políticos siguen anclados en mantener a este pueblo en la miseria, en la orfandad, porque no hay nada más peligroso para un político que un ciudadano que no dependa del político. Un joven que vaya a votar por primera vez o por segunda vez que escuche a Roque Espaillat con una intención de buscar la presidencia, ya usted lo ha dicho, la casilla 32, que es un partido que no tiene recursos abundantes, pero que se interese en el discurso suyo. ¿Por qué piensa usted que un joven podría interesarse? Nuestros jóvenes son inteligentes, pertenecen a una generación que ha vivido un cambio de época, no una época de cambio, y ellos saben que no es posible tener un país distinto votando a los mismos de siempre. Ellos están clarísimos. Ellos saben que votando 32 es la ruta para cambiar esta tragedia que ellos tienen. Nuestros jóvenes padecen una tragedia social y humana, creo que digo. Dime, ¿qué joven se puede comprar un apartamento aquí? Si el más barato en Ciudad Juan Bo vale creo que 4 o 5 millones de pesos, ¿cuándo le va a ahorrar eso? Tú sabes que nosotros planteamos que el dinero de la seguridad social vaya a ser el inicial de la compra de la vivienda para los dominicanos. Si tú y tu esposa tienen acumulado 3 millones de pesos, elija el apartamento que usted quiera y ahí están los cuartos a ser el inicial. ¿Tú sabes lo que representaría eso para los dominicanos? El inicial de su propia casa y cuál es el problema en hacer. ¿Y entonces qué pasaría con la seguridad social para el futuro cuando la necesite? Pero mira que lo que ocurre. Hoy es un instrumento financiero. Esa casa que él compra, ¿tú quieres un mejor aporte a la vejez del individuo que tiene un techo propio? Oye, desde que la gente tiene un techo propio desaparece el 80% de sus preocupaciones. Y si tiene salud garantizada y tiene seguridad y tiene su techo y comida a precios justos, ¿qué más quieres? Ahora, ¿tú sabes cuál es la tragedia ahora? ¿Tú sabes cuál es la proyección? Que de tu última cotización tú vas a recibir el 22%. O sea, si tu última cotización fue 30 mil pesos, tú vas a recibir 6 mil. Dígame. Aquí el director dentro de 20 años que reciba 6 mil al mes. ¿Tú sabes qué va a comprar con eso? Un vivaporú. Eso es un atraco, Gregory. La seguridad social, yo le digo responsabilidad, es un atraco. ¿Tú sabes cuánto es la cobertura? Mil pesos por mes. ¿Y tú sabes lo que una madre soltera con dos niños? ¿Eh? Y que le cubre mil pesos. Dime, ¿para qué le sirve eso? Oye, un vivaporú, un mento, le hay dos mentas hoy. Listo, se fueron los mil pesos. Entonces, ¿de qué sistema me están hablando de seguridad social? ¿Cuál? El que le permitió a ellos comprar 3 mil 500 millones de pesos en acciones de César Iglesias. Ese. Dese que me van a hablar a mí. ¿Tú sabes cuánto es la rentabilidad de esas acciones? 1.43. La compra a 128 pesos y produce 11 y pico de beneficio por acción. Deja 1.43 al año el beneficio. Ah, pero los bancos tenían que quitarse 3 mil 500 millones de pesos en préstamos con cierto nivel de riesgo. Y yo le digo, pero vamos a comprar las acciones. Los cuartos de nosotros. Entonces, ¿de qué sistema me están hablando? Que hay que votar 32 para limpiar este país. Darle pellejo y cárcel a los corruptos. Condenar con fuerza, los malos y proteger a los buenos dominicanos. Así de simple. Doctor, ¿y no puede haber un sector en República Dominicana que tenga influencia, que escuchando su discurso se sienta atemorizado por el nivel de fuerza, por el nivel hasta cierto punto de temor, de terror que pueda causar algunas intenciones suyas? Bien intencionadas, pero que afectan intereses. Mira, si esas élites fueran mínimamente inteligentes, ¿tú sabes dónde estuvieran? Por nosotros. ¿Por qué? Pero usted no enfrenta al poder establecido, al poder económico. ¿Usted no enfrenta al poder económico? Yo no soy contrario a la riqueza. No soy contrario a la pobreza. Ahora, yo tengo muy claro una línea de aquí para acá es empresario y de aquí hacia acá es atracador disfrazado de empresario, pues no es lo mismo. Pero la seguridad social, las principales empresas financieras es que la sustentan. Ah, pero ellos no pueden querer coger los cuartos de este pueblo para apretárselo al mismo pueblo. Te dan una rentabilidad de 4% al año y nos prestan esos cuartos nosotros mismos al 12 y al 14. Es el negocio del capaperro, decimos en el Cibao. Pero oye, esto es simple. O le buscamos un... ¿Por qué yo digo que deberían estar con nosotros? Porque nosotros somos una posibilidad concreta de darle un giro a este país que le dé sostenibilidad en el tiempo. Aquí hay cerebro, aquí hay amor por este país, aquí hay cordura, aquí hay foco. Si no es a través de una propuesta como la nuestra. Va a parecer un loco a la mala y ahorita tú lo vas a ver corriendo, como dijo Alexia, la mamá de Boadil, el jefe de los moros. No lloren hoy como mujer lo que ayer no supieron defender como hombres. Doctor, el poder de los partidos políticos en este esquema de República Dominicana es muy sólido. ¿Cuál poder? Los partidos políticos es que rigen todo. Yo tengo un año en esto y marco más que el PRD que tiene 70, 80 años de historia. ¿Cuál es el poder? Tengo a Leónel asustado mandando mensajitos. El hombre está creciendo. Miedo tiene. Yo con 100 millones de pesos gano las elecciones. Así de simple. Ellos necesitan 5 mil. Yo con 100 gano las elecciones. Ahora, no voy a vender mi alma por eso. Yo prefiero 5 votos con dignidad que un millón de votos vendiéndolo. No me vendo bajo ninguna circunstancia. Y vamos a enfrentar esto con honor. Y de rodillas solo ante Dios. Entonces el joven le puede prestar atención a su discurso. Pero debería. Porque tú sabes cuál es la razón de yo estar metido. ¿Cuál es la razón para yo estar metido en esto? La primera es que yo no puedo ser indiferente ante un país que me he dado cuenta de dos cosas. Que es un país rico. Los jóvenes de este país tienen que sacarse de aquí del chip mental. Que somos un país pobre. No es verdad. Somos un país rico que los políticos y las mafias del poder nos han empobrecido. Oye, ¿qué a las cosas hay que llamarle por su nombre, hermano? ¿Cómo es posible que los mejores 20.000 clientes de este país que están en Punta Cana y Macao se le entregan a un extranjero? Una concesión. Administra tú eso. Entonces el tipo compra electricidad a 8 centavos el kilo y lo vende a 40. A nuestros propios consumidores. Ahora, cual ley, cual yupita le toca al gobierno. Eso es un problema tuyo. Ajá. Ahora, en el avión de ese señor es que viaja el presidente Abinader. ¿Y entonces? Está bien así ese. ¿Por qué no cogemos la rentabilidad del sector eléctrico, de la distribución y la facturación eléctrica en Punta Cana, Macao, donde tú tienes 65.000 habitaciones con aire acondicionado 24 horas al día, 7 días a la semana? Para que eso vaya a amortiguar la compensación social de tarifas bajas en los barrios carenciados. Ah, no. El cascarón es para el gobierno y la masa hay que dárselo a un genio. Dígame, ¿por qué los aeropuertos que van a producir 12.000 millones de dólares este los regaló en 1900? Y te digo más, ese sistema político que está ahí está podrido de pieza a cabeza. Y yo le voy a decir una cosa aquí a los peledeístas. No se dejen poner de mojigango a ustedes, ¿eh? Luis Sabinader y Danilo Medina tienen un pacto. ¿Por qué? Porque sencillamente Danilo entendió que si Leónel gana, él se queda en la calle. Fracasó. Entonces dijo, a mí me conviene que gane Luis porque así yo quedo con un partido que encarnaría a la oposición porque Leónel si pierde, Leónel si pierde ahora no le queda, nada más se va a quedar un marcito con él. Porque ya esa estructura no aguanta 12 años abajo. Ante eso que usted plantea, ese esquema, esa deducción o ese criterio, yo le doy lectura a lo siguiente. Este gobierno, judicialmente, el área judicial, el Ministerio Público. Eso fue al principio. Ya ellos pactaron y arreglaron la carga. Te voy a dar un dato. ¿Tú crees que un partido de oposición permite que una parte de sus diputados aprobaran el atraco de Aerozón que le puso 20 mil millones de pesos ahí en la mano a Luis Abenader para que lo masacrara ellos mismos el 18 de febrero? Y buscamos un diputado sancionado en la FUPO con el PLD. Eso es casual. Hay fortuito que le aprobaron 20 mil millones a Luis para que lo ripiara contra ellos mismos y lo padecieron el 18 de febrero. El PLD pasó de 60 alcaldías 14. Ahí hay 40 mil empleados del PLD que van para la calle gracias a Danilo Medina. Esa es la realidad. Y Leónel Fernández ¿tú crees que es fortuito que los principales contratistas de este gobierno sean gente a la intimidad de Leónel? Es casual eso. Tú hay que hacer un partido que le mete papeleta al enemigo. Tú no has visto eso nunca. A por rato ocurriendo. Los tres principales suplidores de este gobierno tienen vínculos primarios, cercanos y estrechos con Leónel Fernández. Y te voy a decir otra cosa que van a ganar tres senadores la oposición. El de San Juan de la Maguana el perínclito Feli Bautista Bauta Rojas y tal vez Omar aquí si Luis le cumple a Leónel. Graba esto. Y por esa vía también usted menciona que hay conexión de políticos. Luis está en el paraíso. Luis lo controla todo en este paraíso. Y tú ves que habla como un machito. ¿Y dónde le salió ese coraje y ese carácter? Él nunca lo ha tenido. Ahora es que él dice lo controlo todo excepto un cabito suelto. ¿Cómo se llama? Este que está aquí. Escriba lo que hace. El cobrador. Es el único cabo sueldo que le queda aquí. Y es la única oposición que hay en este país. Todo lo demás está vendido y ha pactado por diferentes razones e intereses con el poder aquí. Y si no es así vamos a su oposición. Vamos a su oposición de verdad entonces. Tú no ves cómo ellos se prestan a ir al debate de Ángel. Hay los tres niños. Los tres niños van al debate. Tú crees que eso es fortuito y es casual y dicen en la base del concurso en la base del debate no que por lo menos por lo mínimo tiene que haber obtenido 5% y Lionel sacó el 5% en el evento. Sacó el 5%. ¿Partido mayoritario doctor? Ah, pero no lo sacó a partir del 5%. No lo sacó en lo presidencial que es lo que se está debatiendo. Esos son argumentos retorcidos para que todos se queden en la cofradía. ¿Qué oposición va a hacer Lionel aquí? Con posición... Lionel, un tolete sinvergüenza. Oye, Aguazar Gómez, un doctor neuropsiquiatra, candidato a diputado nuestro, lo agarran en Ocoa. Aquel escándalo que vimos. ¿Y tú sabes qué dice Lionel? El supuesto líder de la oposición. En vez de enfrentar el gobierno por esa restricción a los derechos fundamentales de ese señor. ¿Sabes lo que dijo? Él también había tenido problemas con la seguridad presidencial en mi gestión. Coño, tolete sinvergüenza. Yo no sabía que Villajuana, un sector de gente seria y buena, podía dar un tolete sinvergüenza como él. Él tirándole la toalla a Luis. Tirándole la toalla a Luis. Díganme. Y esa es la oposición de este país. Y Danilito, buscame un familiar de Danilo que te preso ya. Están todos en su casa. Rulay, como dicen los muchachos. Ricos, felices y contentos. Y Danilo trabajando para que Luis siga. quedarse en la oposición y Luis ¿Pero trabajando cómo, doctor? Operando. Te voy a dar un dato. Pues yo hablo con datos. ¿Tú crees que es fortuito que embaraona Nuris Medina de la Fuerza del Pueblo? Un clavo pasado para ganar la alcaldía. Noris, Noris. Noris Medina. Pero, ¿va separada con el PLD? Fueron separados, pero el candidato del PLD marcaba 2% en las encuestas. 2, y Danilo lo mantuvo hasta el final. Que es un oprobio y una humillación para ellos como partido. Pero lo mantuvo hasta el final. Entonces, Noris perdió por 590 votos y el del PLD sacó 711. Ah, eso fue casual. Eso fue casual. Parte del acuerdo en estos 15 municipios donde juntos me ganan a mí, vayan separados. Así fue. ¿O tú crees que es casual que en San Juan de la Maguana casi en todo ganara la fútbol? Ah, qué coincidencia, ¿eh? Y en Salcedo también le fue muy bien a la fútbol. Lo dejó ganar Luis ahí. Si Luis hubiese propuesto ganarle, ahí también le gana. Porque aquí hubo un fraude descomunal en febrero de 18, en múltiples niveles, ejecutado por lo mismo que hacían ese mismo tipo de operación para el PLD. Pero entonces con ese esbozo que usted tiene de la situación electoral ya sucedida en las municipales y la coyuntura ahora que se presenta, pues entonces se deduciría que también pasaría así en lo presidencial. Bueno, dicen el campo mío, allá por el Sibado, si es el espeje que se tira el mar, que lo haga, que lo haga. A propósito, mire, el lunes antes de ayer los partidos de oposición llevaron ante la Junta... Que no hay partido de oposición, eso es teatro. Los partidos que no están en el gobierno... Los que no están públicamente con Luis. Muy bien, mire, esos partidos, doctor, presentaron ante la Junta Central Electoral, llevaron un documento solicitando, entre otras cosas, la derogación de la designación del director del director, de la policía electoral y otras medidas más para garantizar que situaciones no apropiadas que sucedieron el 18 de febrero en las municipales se puedan repetir ahora en las presidenciales y congresuales. Su opinión, doctor... Un grupo de descarados y de sinvergüenza. Ellos no hacían eso mismo cuando estaban en el poder. Ellos no hacían eso mismo. No, no. Eran suizos, ellos, eran finlandeses. Es el mismo sistema podrido que nos ha robado todo, Gregorio, la esperanza, el presente, el futuro, la dignidad de este pueblo. Vivimos en el desaseo, en el desamparo. Vivimos en la tragedia humana. De lo que sucedió el 18 de febrero, que usted no esté de acuerdo, ¿qué sugeriría o qué pide, por ejemplo, a la Junta Central Electoral, qué medida que se tome para que no ocurra? Yo no pierdo mi tiempo, yo a mí no me van a hacer caso. Ellos se deben a sus amos. Así de simple. Esa es la realidad. Se deben a su amo. Y van a oír a su amo, no me van a oír a mí, ni van a oír a este pueblo, a menos que le hablemos de una manera que los obliguemos a todos a escucharlo. Y eso va a ocurrir, ¿eh? Va a ocurrir por el cauce legal e institucional o se nos van a desbordar las aguas de las pasiones y las emociones de este país. Oye, este país está con altos niveles de insubordinación. Mira, en el caso ese de Kiko la quema, ese tipo lo entierran como si fuera un héroe. Pero tú sabes qué quiere decir eso? Que la autoridad del Estado, la presencia del Estado ha ido desapareciendo de sectores, de muchos sectores de este país y ha sido reemplazada por el narco y ese pasa a ser la autoridad, el héroe y el padrino de la comunidad. ¿Por qué? Porque la señora que tiene cáncer ese narco le compra el tratamiento. El que tiene un problema ese se lo resuelve. Los servicios y la protección que debió dar el Estado a esos ciudadanos se la da el narco. Aquí vamos camino a la colombianización o a la mexicanización de la sociedad dominicana y no soy tremendista. Guarda este programa para allá que vamos combinado eso con la situación haitiana. ¿No se está combatiendo, enfrentando con eficiencia narcotráfico en República Dominicana? Pero si se hiciera eso del Congreso según una buena parte y ahora son candidatos otra vez. Ahí está. No hay cuatro o cinco que la Procuraduría, el Ministerio Público citó, investigó y ahora son candidatos otra vez. Eso es poesía, eso es una farsa. Este país hay que limpiarlo, hay que fumigar las plagas del poder en este país. Y yo te voy a decir otra cosa. Nadie que tiene diez pesos puede perder un millón. Los que más tienen son los que más pueden perder. Y yo los invito a la reflexión objetiva desapasionada. Que dejemos los espumosos franceses, los yates, los aviones que nos sentemos o que se sienten ellos porque yo no soy cómodo para ellos. Que se sienten ellos a reflexionar el país en los próximos diez años. Que se sienten a reflexionar la isla de los próximos diez años. Hay que buscarle un bajadero a la isla. Y tú sabes cuál es el único bajadero. Una República Dominicana próspera, con desarrollo, con bienestar y riqueza que pueda funcionar como amortiguadores del drama haitiano y derramar un nivel de prosperidad de aquel lado. Pero tú sabes lo que está ocurriendo hoy día mientras estamos sentados aquí esta noche. Tú sabes lo que está ocurriendo. El proceso exactamente inverso. Nosotros cada vez nos asemejamos más al desorden, al caos y al anarquía que ocurre de aquel lado. Te voy a preguntar algo. ¿Cuál fue la receta que llevó Haití a ese desastre? Tres cosas. Una clase política corrupta, una clase empresarial insaciable y un pueblo que se tuvo que enfocar en sobrevivir día a día. ¿No se te parece a nosotros? Nosotros estamos 20 años de eso o menos de esa situación donde está Haití hoy. Si no votamos 32 y le cambiamos el rumbo o tú crees que yo soy idiota. Si mi país fuera por buen camino yo me voy a meter a esto. ¿Y para qué? Yo he decidido meterme en esto no porque sea mesías ni iluminado. De imprescindible están llenos todos los cementerios del planeta. Pero tengo un deber con mi país, con mi conciencia que es no dejar de hacer todo aquello que pueda hacer para que mi país siga existiendo. Para que nuestra bandera siga hondeando ahí. Ese es el compromiso. Y por eso estamos metidos en este pantano pero oye Gregorio, un pantano hediondo y pestilente que es la podrida política de la República Dominicana. Bien. Doctor Roque Espaillat, antes del 19 de mayo espero que su agenda le permite cruzar nueva vez una noche por acá para que estemos en la hora con Gregorio. tú sabes que eso es una orden yo siento un profundo respeto y cariño por ti. No solo porque sé que eres un hombre de bien sino porque fuiste quizá el primero o el segundo que se atrevió a abrirnos las puertas de un medio importante al cobrador y eso está aquí. Mi respeto doctor Roque Espaillat. Señores, la hora con Gregory finaliza. Hasta la próxima. Gracias.